¡Suscríbete! Tengo un permiso especial. Me ordenaron hacer una limpieza escrupulosa para Steven y Diana. Exactiva, quizás. Dame tu autorización. Aquí está. No, creo que aquí está, Steve. ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! Estamos llegando. ¿Dónde está la anciana? Perdón. La anciana que estaba limpiando. No tengo idea. Estoy en posición. Ya falta poco. ¿Preparada, Ruby? Excelente. Sale a Martin en la pierna, como dijo. Su caída es la señal. Desde esta distancia podría partirlo en dos. Si haces eso, yo haré lo mismo contigo. Muy bien. Ahora. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ese error te costaba muy caro. ¡Es una espía! ¿Quién? Me encontraba aquí trabajando cuando... ¡No, no, no! ¡Miente! ¡Yo la vi! Vamos. Si la conozco. Sí, me conoces. ¿Pero me mintió? ¿Qué creyó? ¿Que podía engañarme? ¡Venga conmigo! ¿Quién va a ser un héroe? Jamelio, Daniel. Te conozco desde que naciste. Eres un buen chico, Daniel. No puedes haber cambiado tanto. No creo que lo tengas. ¡Honor! No. No lo creo. ¡Deténgase! ¡Que se detenga! ¡Se lo advierto! ¡Asto! ¡Asto! No. No. No.